Bien, presentamos un informe de última hora, vamos en este momento con Mónica Zúniga en San Pedro Sula, ella nos comenta que asesinan a un hombre en avenida Circunvalación de la zona norte, adelante Mónica, te escuchamos, adelante. Adelante Mónica. Esto ocurrió hace algunos minutos aquí en la avenida Circunvalación de San Pedro Sula, se presume que la víctima sería un estudiante de derecho de nombre Dennis Cerrato, quien habría sido atacado disparos por personas antisociales que se conducían en esta avenida Circunvalación y le daban persecución al joven. Él se conducía en este vehículo y trató, él trató de huir de la escena, sin embargo, no le fue posible, a pesar de que se retiró del vehículo, no le fue posible huir de la escena y unos metros adelante de donde estaba su carro quedó, pues, lamentablemente el cuerpo de este joven de nombre Dennis Cerrato, quien perdió la vida aquí en San Pedro Sula. También se presume que él era comerciante, él era comerciante y era estudiante de derecho y lamentablemente ha perdido la vida. Se desconoce los motivos por los cuales matarían a este joven, no se conoce ninguna versión todavía por parte de las autoridades. Algunas llegaron ya a la escena a hacer el respectivo pesquisas e investigaciones para, pues, conocer por qué le quitarían la vida a este joven, pues, que estaba relativamente bastante, bastante joven. Esta es todo el lugar, toda la escena donde ocurrió el crimen, los antisociales corrieron todo esto y aquí es donde ustedes pueden ver que quedó el cuerpo sin vida de Dennis Cerrato. Como pudieron observar, su vehículo quedó unos metros más adelante, se estrelló contra un negocio y el joven corrió, trató de huir de la escena, sin embargo, no le fue posible escaparse de los disparos. Los antisociales lo siguieron hasta este sector y le quitaron la vida. Lo remataron, le dispararon en varias ocasiones, desde que venía en el vehículo, porque una persecución fue que lo agarraron a disparos y luego el joven, tratando de huir, estacionó su vehículo, prácticamente lo estrelló en el negocio y su cuerpo, pues, quedó aquí tendido sin vida, como ustedes pueden observar, en la avenida Circunvalación de San Pedro Sula. Esto es lo que ocurre a esta hora de la noche. Sus familiares, pues, han venido aquí a la escena, sin embargo, no han querido hablar precisamente por el dolor que ellos sienten en ese momento y también por miedo, el miedo que siempre impida en las personas que sufren algún tipo de hecho criminal. Todavía las autoridades no están dando una versión oficial porque apenas ellos acaban de llegar al lugar donde ocurrió el crimen, están recabando más datos para poder decir qué fue lo que realmente ocurrió con esta persona de nombre Denny Serrato, que perdió la vida aquí en San Pedro Sula. Los antisociales venían a bordo de otro vehículo, se desconoce todavía qué tipo de vehículo era, solo se sabe que le venían dando persecución desde unos metros atrás de donde ocurrió el crimen hasta que fue aquí, donde lo alcanzaron las balas a pesar de que él trató de huir de ellas y este es el cuerpo que ha quedado tendido completamente sin vida aquí en la avenida Circunvalación de San Pedro Sula. Lamentable, el joven se conducía en una camioneta, les repito, ámaroc, ámaroc color blanca y pues con múltiples, múltiples y muchos disparos ha quedado esta donde quedó estrellada prácticamente en el negocio, muchos disparos en la parte frontal, en el vidrio del conductor, prácticamente destruido por todos los disparos que recibió y ese ha sido el saldo. Una persona muerta, se hablaba de que había más personas, bueno, pero afortunadamente no, solo fue una porque se hablaba de varias personas que estaban al interior del vehículo, sin embargo, no, esto no es así, solamente ha sido una persona la que ha perdido la vida. Medicina Forense todavía no viene a ser el levantamiento, son autoridades de la Policía Nacional que se encuentran resguardando la escena. Eso es lo que podemos informar en San Pedro Sula. Hola compañeros, regresamos a estudio.